El doctor Gustavo Gatti también formó parte de esta jornada. Fue uno de los expositores. ¿Cuál fue el tema? Bueno, el tema es el manejo del Estud, pero haciendo prioridad, cuando uno llega al Estud, como recién contratado, y sabiendo que en el Estud no solo hay caballo, sino que no hay gente, y que hay interacciones. Entonces esas interacciones son las que uno tiene que tener en cuenta para tratar de ver si puede ser parte de ese equipo que se está iniciando, ¿no es cierto?, con un veterinario nuevo, y sobre todo teniendo en cuenta que el único con diploma en un Estud es el veterinario. Los demás tocan de oído o han aprendido de sus padres, de sus hermanos, por solamente pasión, pero en un Estud el único profesional real es el veterinario. Conocimiento y pasión, claro, pero ante todo conocimiento. Gustavo, ¿es muy difícil convencer a aquellos que, en el caso de los caballos de carrera, ponen por delante los sentimientos, la pasión, decimos, al conocimiento? Sí, en general ha mejorado la relación con el profesional. A nadie se le ocurre no consultar, o sea, hoy todavía son muy pocos los que todavía no nos consultan o tratan de evitarnos. Pero ante mucho tiempo sí se insistió con que era un mal necesario el veterinario. Hoy es un bien necesario, sobre todo porque han cambiado un montón de técnicas, no solo a nivel de descubrir o detectar, de la noticia de la enfermedad, sino también por el tema del antidoping. Otra vez, volvemos a lo mismo, el único que puede entender un poco esa madeja es el veterinario. Entonces, la verdad que ante semejante nivel de problemática, el veterinario ayuda mucho, sobre todo por lo que te dije antes, porque el único con diploma es el veterinario. Gustavo Gatti, un concepto, una opinión sobre esta jornada, tan particular que estamos viviendo aquí, en San Antonio de Areco. Bueno, yo creo que son muy buenas, teniendo en cuenta el problema que vive el país, la crisis que vive el país, llevar a cabo un encuentro de estos, yo creo que todavía estamos apostando a que en algún momento la actividad va a mejorar y por lo tanto todos nos vamos a ver beneficiados. La educación es fundamental desde todo punto de vista, así que apuntamos a eso, a formar, a que los veterinarios se formen y puedan lograr mejores diagnósticos y mejores curaciones a sus pacientes. Mucha gente joven participó de este encuentro, ¿eh? Y sí, esa es la idea, o sea, el joven se encuentra con que tiene mucho todavía para hacer, porque si bien cuentan con todo lo que han aprendido en los años de facultad, abrirte camino en esto de los caballos es bastante complicado, entonces se nutren, sobre todo de los viejos como nosotros, para ver en qué los podemos ayudar, y de eso se trata. Gustavo Gatti, un hombre que desde hace muchos años brega precisamente por el profesionalismo dentro de los aras, lo está logrando, y los jóvenes vienen detrás de él y al galope.